Pastora Consuelo, porque si soy cristiana, mi mente vive atormentada con pensamientos de muerte. Cuando ando en la calle o en la iglesia, estoy bien, pero cuando llego a mi casa, soy otra. Podría estar reunida con mi familia, pero mi mente anda en otra parte. Dios me ha usado para levantar a otros, ayudarlos a salir de la depresión, pero a mí misma no he podido. En la iglesia soy intercesora y pastora de jóvenes, y así con este proceso trabajo para el Señor, pero mi mente anda en otro lugar. ¿Qué debería hacer? Pastora Consuelo, ¿qué le diría? Yo le diría que es importante entender primeramente que la batalla con Satanás se libra muchas veces acá. La batalla primera, la más fuerte, la más agresiva que tenemos que lidiar es la batalla en nuestra mente. ¿Por qué? Porque nosotros leemos la palabra y tenemos que decidir creerla. Tenemos que tomar esa palabra y decir, esto es para mí, estas promesas son mías, esto es para hoy. O sea, tenemos que no solamente leer la palabra, sino tomar decisiones serias al respecto. Me parece muy importante alimentarse, ¿con qué? Con mucha lectura de Biblia, mucha alabanza, escuchar prédicas, o sea, alimente su mente, porque si usted sabe que la batalla está ahí, tiene que cada vez que venga un pensamiento negativo, responda de manera audible con una promesa de Dios. Así va a obligar a su mente a recordar las promesas que Dios tiene para usted, y no todos los miedos que no sé de qué manera se gestaron en su vida. Puede haber sido por muchas cosas, entre otras traumas, pero es importante, yo decido creer lo que él pone en mi mente, yo repito palabra y yo voy a actuar conforme a lo que dice la palabra de Dios. Interesante que dice que es intercesora, pastora de jóvenes, que debiera ella pedirle ayuda a sus líderes, a su pastora, que le aconseja. Debería pedir consejería, porque qué detonante hay en su casa que le hace sentirse así, ¿verdad? También, pero lo que dijo la pastora es lo correcto, pero sí creo que tiene que buscar ayuda. Así como ella ofrece ayuda, ella también necesita ahorita ayuda de alguien que la escuche, a ver dónde están surgiendo esos temores que no parecen ser fundados. Salvo que estén en desacuerdo, seguimos. Lo que puede llegar el momento, puede llegar el momento que si ella no busca ayuda, no va a poder ayudar a nadie. Y lo que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que la pastora dijo, mira, el enemigo primario que nosotros tenemos no es Satanás. Satanás en realidad ya perdió. Satanás viene y nos tienta, etcétera, pero eso es todo lo que puede hacer, tentarnos para que caigamos. ¿Por qué caigamos? Porque el enemigo verdadero nuestro es nuestra mente no renovada. La mente no renovada, la mente que pelea lo que Dios me dice, porque Dios me está hablando en algo que parece fantasía. Está a un nivel que no es natural, que no es real para mí, porque estoy acostumbrado a que dos y dos sean cuatro. Y si no lo puedo razonar, mi mente lo rechaza. Al rechazarlo no puedo activarlo. Entonces mi mente renovada, como dijo la pastora, es un sometimiento a lo que Dios dice, aunque no lo comprendamos. Y eso es lo que en realidad nos lleva a la victoria, el aplicar lo que Dios dice, aunque no lo comprenda, lo hago porque Dios lo dice. Claro. Y esta es nuestra victoria, en realidad, la fe. Hey, quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube y puedas recibir todas las notificaciones activando la campanita para que te des cuenta de todo nuestro contenido más reciente. Si este video te gustó, recuerda darle like y comentarlo para que muchas personas puedan seguir disfrutando de contenido como este.